Hola mi amor, tengo que hablar contigo, estoy cansado, estoy hecho un lío Dime mi amor, que es lo que quieres de mi, dímelo ya, y no me hagas sufrir Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más Yo no quiero ser tu amante, y no quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más Yo no quiero ser tu amante, y no quiero ser algo más Hace tiempo que te lo digo, me suficientes entre tus amigos Quiero algo más